El presidente Obama nos prometió tanto cuando necesitaba nuestro voto, pero ha deportado a muchos de nosotros. Ni los republicanos han echado a tantos. Permite a que los inmigrantes latinos nos investiguen agresivamente y que nos tomen huellas hasta por infracciones de tránsito. El plan de salud de Obama obligará a nuestra santa iglesia a violar sus principios. El presidente Obama habló tan lindo y después los traicionó. Crossroads GPS es responsable por el contenido de este anuncio. ¡Gracias!